Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Estimadas y estimados diputados, llevamos cuatro días de una discusión estéril y sin ningún resultado, más que el denigrar y el denostar el gran honor que hoy tenemos de representar a más de 120 millones de mexicanos. Lo que hoy México nos exige son respuestas y soluciones y es lo que juntos tenemos la obligación de construir. Hoy vengo a esta tribuna a hablarles de las necesidades que tienen nuestros distritos 22 y 24 del municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Estamos solicitando recursos para mejorar la seguridad de satélite, Lomas Verdes, para infraestructura de un distribuidor vial en San Mateo, la conservación y mantenimiento de nuestra presa Madín y otras muchas necesidades de nuestros 2 mil 471 municipios y los 300 distritos que hoy representamos. Somos una gran nación y nos ha caracterizado la solidaridad en momentos difíciles. Hoy México nos requiere unidos, nos requiere trabajando y resolviendo la problemática de la Sierra de Guerrero, de nuestros hermanos chiapanecos, de Oaxaca, Yucatán, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y ese gran mosaico y diversidad de realidades que hoy somos. Eso es lo que nos debe hermanar a los 500 diputados para poder construir y mejorar el entorno en cada rincón de nuestro país. Que nuestras niñas y niños puedan salir a la calle, que las mujeres y hombres puedan conservar y obtener un empleo, así como regresar seguros a casa, poder acabar con la pobreza y con la marginación, incentivar a nuestra clase media a seguir trabajando todos los días, incentivar la iniciativa privada y extranjera de seguir invirtiendo en nuestro país. Hoy, hoy les debemos una respuesta y una solución a todas las madres de hijos desaparecidos, a nuestros muertos por la pandemia, a nuestros niños con cáncer, a las mujeres y a los hombres que fallecieron por falta de medicamentos, al campesino que perdió su cosecha a causa de una contingencia natural. México, México hoy somos todos y son ustedes y somos nosotros, somos el alma y el corazón y la esperanza que hoy tienen nuestros paisanos de brindarles un mejor presente y un mejor futuro. Todos ellos tienen hoy puestas sus esperanzas en la madurez, en la sensatez y en la experiencia de todos nosotros para poderles impactar de manera inmediata, económicamente, recogiendo y solucionando todas sus necesidades. No los defraudemos, caminemos juntos en la construcción de una gran nación, en el equilibrio y en la polarización, en la justicia y no en el temor. Permítanos, permítanos a la oposición demostrarles que queremos construir con ustedes. Ese México, ese México que requiere un cambio urgente en todas las políticas públicas y que siempre, que siempre la discusión verse en aras de generar un México de igualdad. Cuenten con las y los diputados de Acción Nacional si es su interés el construir siempre a favor de nuestra gran nación y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!